Ah, me cago en todo, chaval Ah, duele una locura, no sé cuándo me va a soltar Déjame ya, tranquilo, por favor, llevas 15 minutos enganchado a mi dedo Ah Os juro que estoy temblando de verdad el dolor, eh O sea, creo que es una de las peores experiencias que he tenido rescatando balsas en mi vida Hola, chaval, vaya pedazo serpiente atropellada que hay ahí, tú Hola, chaval Hermano, vaya pedazo de bicha, no me lo puedo creer Es enorme, mirad esto, chavales Pedazo culebra bastarda Bueno, no sé cómo me estáis escuchando por el motor del coche Pero qué pena, tío, que este ejemplar de culebra bastarda haya muerto así Está aquí en mi animal favorito de aquí de España Y verlo así, pues, es una putada bastante grande Un macho enorme que tendría que haber pasado sus genes a las siguientes generaciones Ha acabado muerto aquí en la carretera Bueno, lo que vamos a hacer es echar el cadáver al campo, ¿vale? Por ahí se va Ya que muchos animales vienen a la carretera a comerse los restos y pueden terminar atropellados también Así que mejor es echarlo al campo el cadáver para que los animales que se van a comer la carroña Pues lo hagan tranquilamente Vale, chicos, vamos a continuar que estamos yendo a una balsa y a ver qué nos encontramos Acabamos de llegar a esta balsa abandonada y vamos a ver qué nos encontramos Aquí, como veis, hay los huesos de un perro muy antiguo, siempre que vengo están aquí Pero bueno, en aquellas esquinas donde están todas las piedras y demás Así que si hay algún animal seguramente esté allí refugiado El cráneo, como podéis ver, los huesos están súper dispersos Pero bueno, vamos a ver qué hay ahí Nada, nada ¡Hala, chaval! Vale, estoy viendo la cola de un vético aquí Vamos a desvelarlo Bueno, parece bastante grande, ¿eh? Vamos a ver ¡Hala, chaval! ¡Vaya pedazo macho! Y es precioso además, ¿eh? Vamos a pillarlo Vale, aquí lo tengo ¡Buah, vaya pedazo mandíbula que tiene! Vale, chavales, mirar qué pedazo lagarto bético es Increíblemente grande Está súper sano, súper bonito Parece que ha perdido la cola en algún momento Fijaos aquí cómo se nota, ¿vale? La diferencia entre el cuerpo y la cola Y es que estos animales pueden perder la cola Así que nunca hay que cogerlos de aquí Vaya que pueden perderla y es una putada bastante grande Mira que... ¡Uy! Cuidado que me muerde, ¿eh? Y un bocado de este animal La verdad que no hace gracia ninguna Tiene unas mandíbulas súper grandes Como podéis ver Debido a que estos animales se alimentan de caracoles Entonces necesitan una mandíbula muy grande Para romper el caracol y poder comérselo Mira, también se le... ¡Aaah! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi... ¡Aaah, chaval! Vale, creo que este es el dolor más intenso Que he sentido en mi vida ¡Buah! Iba a deciros Que se le notan los dientes ¿Vale? Y joder Vaya bocado me ha dado encima en el dedo Es que duele muchísimo, tío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me está apretando más! ¡Aaah! Me está mirando con cara de... No te voy a soltar en la vida Justo en el dedo Que es como uno de los sitios que más duele Porque te muerde en el antebrazo o algo así Y dices, bueno Pero en el dedo, tío Bro, a ver si... Bro, es que me va a partir el dedo por la mitad, ¿eh? Vale, chicos Llevamos ya 5 minutos de reloj Con el lagarto aquí colgando de mi dedo Y... No sé Creo que se está cansando A ratos Está apretando súper, súper fuerte Y es que duele muchísimo, ¿eh? O sea Realmente tengo miedo de que me rompa el dedo, ¿eh? Es que tiene muchísima fuerza Y sí Sé que he hecho esto por hacer el tonto Pero bueno Me lo he buscado yo Así que Ahora me pondréis en comentarios Y es que te lo estás buscando, no sé qué Pues sí Algún problema O sea Soy consciente de ello totalmente Vale, chicos Lo que vamos a hacer Es que voy a salir con el lagarto Para que vea campo Y a ver si así Se le ilumina la cabeza Y se va Han pasado otros 5 minutos O sea, llevamos más de 10 minutos Con el lagarto aquí en mi dedo Duele muchísimo, ¿vale? O sea Ahora mismo tal cual está No duele mucho Yo creo que es porque ya me acostumbro al dolor Pues está simplemente haciendo presión Para no soltarse ¿Vale? Y cuando hago cosas Para que se suelte Ahí es cuando de verdad aprieta Y es cuando duele Es que no lo podéis ni imaginar, tío Es que Duele muchísimo cuando aprieta O sea, ahora mismo está bien Venga, bro Que tienes el arbusto aquí Déjame ya tranquilo, por favor Llevas 15 minutos enganchado a mi dedo Es increíble la energía que tienen estos animales No se cansan de ninguna manera Bueno Voy a ponerme TikTok mientras ¿Cómo? Dame el agua, dame el agua Corre O sea No hagas Me está soltando, tío Mira, ya se ve la herida Que me está haciendo Ah, puta madre Ahora me va a apretar mucho Ahí está ¡Oh, sí! Joder Mira Dios Estoy temblando, tío Estoy temblando Estoy temblando del dolor, tú Dios Me ha jodido el dedo, eh Buah No puedo parar de temblar, tú Mira, mira No sé si se apreciará en cámara Hola, tío Os juro que estoy temblando de verdad el dolor, eh O sea, yo no estoy haciendo esto, tío Madre mía Vaya bocama, tío O sea, creo que es una de las peores experiencias que he tenido rescatando balsas en mi vida Pero bueno Ha merecido totalmente la pena Porque habéis podido disfrutar de este ejemplar Que es precioso Estaba súper sano Con unos colores realmente increíbles Era un macho enorme y vigoroso Y tanto Porque, o sea, a ver qué hora es Me ha empezado a morder En punto Y son las 11 y 18 O sea Qué locura 18 minutos Ha estado mordiéndome el dedo, tío No me lo puedo creer Sergi, vamos a continuar, ¿o qué? Sí, pero Un poco más de cuidadillo, ¿no? Sí, un poco más de cuidado Tío, ahora voy a ir con miedo a los lagartos, tío Es que no veas, eh Madre mía, tú Buah, casi nada Esta balsa huele fatal y está llena de animales muertos Mira, una culebra de escalera Por aquí Hay un lagarto aquí Me da bastante miedo Después de lo que hemos vivido antes A ver Mierda Ala, ala, ala Mía, mía Vale, chavales Lo he conseguido Vale Por adentro Vale, chicos La balsa está llena de animales muertos Y mirad Os he traído uno para que lo veáis Un lagarto realmente grande El pobre ha muerto Mirad que azul Tiene la parte de abajo, eh Un macho realmente impresionante Vais a flipar lo que me he encontrado Porque fuera de cámaras Vale He seguido revisando la balsa Y me he encontrado Dos culebras bastardas Increíblemente pequeñas Se han tenido que nacer hace Pocos días Ahora vais a verlas Vale, chicos Aquí tenemos al lagarto Mirad que bonito que es, eh O sea, increíble Los dos lagartos que hemos pillado Y tienen unos colores realmente preciosos Por ahí se va corriendo Y vamos ahora con las culebras Por aquí La culebra de escalera Súper, súper bonita Vamos a dejarla también por ahí Para que se vaya Y ahora quedan Los dos neonatos Les voy a sacarlos por aquí Mirad O sea, son Una monada Seguramente Estas dos bastardas Sean Sean hermanas, ¿vale? Todavía no se puede saber Si son Macho o hembra Porque son muy pequeñitas Pero seguramente Hayan nacido Al lado de la balsa Todos los hermanitos Y nada más nacer Pues han caído Estos dos en la balsa Pero bueno Hemos podido llegar a tiempo Fijaos Este que es mucho más clarito Que su hermano Y nada, pues Menos mal Que he venido Para rescatarlos Venga Ahora vais a poder vivir Una vida larga Vamos a continuar Rescatando más animales Mira qué guapo Mira ese de ahí arriba, bro Se ha pirado Sí Que te pillo 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 Hola, chaval Hola, tres culebras Debajo de esto Cuidado, Sergio Que te caes Mirad, chicos Una culebra de escalera Y dos culebras viperinas Guay Y el primer plástico Mira qué muda tú Vale, hay una culebra Grandecita por aquí Vamos a meter Todas las culebras Vale Vamos a mirar bien esto Parece que no hay nada Vale, chicos Parece que hay alguna culebra Grandecita Si no es en esta esquina Será en aquella del fondo Donde hay mucha más vegetación Pero en principio está aquí Mira, otra muda ahí Vamos a ver De momento nada Buah, me hundo en el barro Vale, chicos No he visto ninguna culebra Por esta zona de plantas Lo cual es bastante raro Debido a las mudas que habían Así que vamos a ir a la A la otra esquina A ver si están las serpientes allí Vale, chicos Ya hemos llegado a la otra esquina Me voy a levantar la chapa esta ¡Hala, chaval! Vaya piedad con viperina, tú Uy, pero esta está comida Uy, poco manejo, ¿eh? Vamos a meterla rápidamente Voy a mirar cómo se nota Que está comida, ¿eh? Sí, sí Uf, chaval Vamos a meterla aquí Cómo huele, tú Si había otra viperina aquí Y se ha ido Culebrita de escalera, chicos Me ha pasado justo por encima del pie ¡Ay, que me muerde! Menos mal que la he visto Vale, chicos Creo que ya lo he revisado Absolutamente todo Llevo todas las culebras Aquí metidas en la camiseta Así que nada Vamos a salir Y vamos a soltarlas rápidamente Porque es que las noto Que están un poco nerviosas Y nada, pues Acompañarme por aquí Para soltarlas Bueno, chicos Llevo el inventario lleno de serpientes Y hay que llevar mucho cuidado Con esa que está recién comida Ya que tienden a vomitar la comida Para poder huir más rápido Y demás Cuando se sienten un poco estresadas Así que el manejo Tiene que ser mínimo Vale Vamos a abrir el inventario Mírala por donde sale Es que Vale, lo he dicho Mucho cuidado Vale Mirad Vaya bicho, eh O sea, es que Es brutal Vale, por ahí se va Vaya pedazo de viperina Por aquí sale otra Otra va por aquí Dos viperinas Tres viperinas Y Uy Una culebra de escalera Bro, había otra culebra de escalera Se me ha salido La tengo que tener por aquí ¿Me ves algo, Sergi? Ah, no, esta Buah Vale, esta se me ha caído Por donde el árbol Porque había una que estaba todo el rato Que la tenía por el sobaco Por el sobaco Y parece que se me ha salido por ahí Así que nada Unas pocas culebras de escalera Viperinas Pim, pam, pim, pam, pim, pam Vamos a continuar, chavales A ver que nos encontramos En las próximas balsas Vamos para allá Venga, Sergi Te hago una carrera Me apoya Esta sí que no, chavales Hasta luego Acabamos de llegar A Super Aura Vale Mirad la balsa Que está llena de cañas Va a ser bastante complicado Revisarla Pero bueno Vamos allá Vamos, Sergi Eh, mi móvil Mi móvil Joder Comenzamos mal, chavales Me he metido por aquí Un lagarto No No No, yo lo he visto Meterse por aquí Míralo Está ahí, le veo la cola Está aquí ¿Lo tiene? Lo tengo Buah Menos mal, chavales Esta balsa tiene muchas cañas Y es muy complicado Encontrar a los bichos, eh Vamos a meterlo en la mochila Mientras que reviso El resto de la balsa Creo que me he quemado No, no me he quemado Para que me duele el hombro No sé por qué Vale Para adentro Me he traído la mochila Esta vez Porque Vamos a dejarlo un poco aquí Para que pueda respirar Porque Voy a tardar mucho En revisar toda la balsa Y es muy molesto Llevar los bichos siempre Por aquí Por el cuerpo Así que vamos a continuar Por aquí A ver si nos encontramos Algo más Bueno chicos Creo que ya lo revisé Absolutamente todo Imagino que no habréis visto mucho Debido a que Bueno Pues no voy a enseñaros Como estoy todo el rato Moviendo las cañas y demás Un lagarto Es lo que había Superaura Hoy no te has portado bien Y es que de aquí Los de YouTube No lo sabéis Pero saqué una collar gigante Imagino que os pondré Ahora mismo alguna foto O algo Para que lo veáis Y bueno Pues un lagarto Es lo que había Así que vámonos Y lo soltamos Vamos Vamos Soy el mejor Vale chicos Pues vamos a soltar Al lagarto bético Uy este bolsillo no es Está bastante activo Dios, Dios, Dios Tranquilo, tranquilo Vamos a intentar pillarlo Ahí Ahí está Venga sube Así que nada chavales Nos queda Un pozo más por mirar Así que vamos a ver Si terminamos el vídeo Por rescatando a una serpiente O si no Si me pasa cualquier cosa Esperemos que no Así que nada Vamos a ver Que hay en ese pozo Acabo de llegar Al pozo final del vídeo Estamos al lado de la carretera Así que vais a estar Escuchando coches Pasar todo el rato Así que nada Sergi se está poniendo Bastante fuerte Así que va a ser capaz De aguantarme la cuerda Mientras graba Y mientras hace de todo Así que voy a meterme Por aquí Y tú, Sergi Písame Písame bien Espérate Acércate un momento Que me apoya a ti Vale Dios, chaval Es que es una locura Las serpientes Estas muertas Que hay aquí Son todas enormes Y hay un montón De conejos muertos También Sergi Estas aguantando Si Vais a flipar Con lo que acabo de pillar Vale, voy a salir, eh Vale, Sergi Echate para atrás Echate para atrás Ya estoy Quita, quita, quita No Se me ha caído La linterna, tío Joder Joder Tengo que volver a entrar Mirad, chavales ¿Qué? ¿La linterna? Es que, es que, tío No me lo puedo creer O sea, digo Voy a gastaros una broma No sé qué Y el karma Instantáneo O sea, ahora tengo que volver a entrar Por la linterna A ver, Sergi Aguántame la cuerda Otra vez Joder No me lo puedo creer Vale, échate para atrás Bueno Como estos bolsillos Son una basura Como me la he metido ahora En el pantalón Igual que hago con las culebras Ya la tengo la linterna Vámonos, Sergi Ay, mierda de pozo No había nada Y encima Tengo que entrar dos veces Por la fucking linterna, tío Me han puesto Skin de Halloween En el sombrero, ¿no? Sí Ya Aquí está ¿Ya no te la arañas o qué? Skin de octubre Bueno, obviamente Un día de rescate No puede ser un buen día de rescate Si no terminamos aquí en el canal Y mirad allí En la pared Hay una culebra de herradura Que parece que Se lo está currando bastante Y está intentando salir Mira, hazle un zoom allí Y la intentas grabar No sé si se verá ¿Se ve, Sergi? Sí Un poquillo Un poquillo, perfecto Pues nada Vamos a entrar Y vamos a ayudarla Os voy a ser sinceros Vale, realmente Esa culebra de herradura Estaba aquí en el borde ¿Vale? Y cuando me ha acercado Se ha tirado de una Al canal Así que nada Ahora pues Tendré que Ya que ha sido culpa mía Que se haya caído Pues vamos a A sacarla Yo, chavales No os engaño nunca ¿Vale? Estaba aquí la culebra Y se ha tirado de cabeza Cuando me ha visto Así que nada Vamos a por ella Madre mía, madre mía ¿Cuántos peces? Madre mía Está esto lleno de peces Qué locura Hostia, me parece que Está el agua muy turbia Así no se pueden pillar Vale chicos, mirad Aquí tenemos la culebra de herradura Mirad qué bonita que es Lo de los peces estos Yo no los voy a poder pillar ahora Porque hay mucha agua Está muy turbia No los veo Y así no se pueden pillar Así que vendré en unos días Cuando esto tenga menos agua Y los intentaremos sacar Vamos a sacar la culebra Y vamos a soltarla Venga, corre Qué rápida, eh Vale, pues ahora nosotros Vamos a terminar de revisar el canal Y ya pues os diré Si hay cualquier cosa O ya terminamos el vídeo Bueno chicos Pues muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado mucho Si es así No olvidéis darle like Suscribiros Comentar qué tal os ha parecido Como siempre Os lo agradezco muchísimo Si hacéis todas estas cosas Así que nada Nos vemos en la próxima aventura De más rescates Buscando bichos Quién sabe lo que estaremos haciendo, ¿no? Así que nada Hasta la próxima Chao Chao